Música Al parecer se dañó la puerta, profesor. ¿La que sí? Mire, no se haga. Estoy seguro que usted y sus dos compinchos planificaron todo esto. Mire, yo no quiero tener ningún problema con usted, así que por favor le ruego, déjeme en paz. Pues, eso no depende de mí. Todo está en usted. Yo le estoy pidiendo algo muy sencillo. Además, solo será una vez. Si usted no accede a lo que yo le pedí, le haré la vida imposible en este colegio. Señorita, usted está mal de la cabeza. Por favor, valórese como mujer. Además, por ningún concepto voy a caer en ninguna de sus locaciones. Así que si me permite, con permiso. Música Ya veremos, ya veremos. Música 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 Seguro con este detallito va a caer. Música Música Al parecer lo debo hacer. Debo acceder ante sus peticiones. Además, solo será una vez. Espero que... Solo así me deje en paz de una vez por todas. Música Aquí nadie nos va a molestar. Ay, ahora sí, hay que bajarte. Que lo bueno va a empezar. ¿Ves que no fue tan difícil que accedieras a lo que te pedí? Mmm, tengo una sorpresa para ti. Déjame un momento ir al baño, ¿sí? ¡Wow! Como que se empieza a poner interesante. Ve y no te demores. Música 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 ¿Usted? ¿Pero qué hace aquí? Yo debería preguntar a usted qué hace aquí. Bueno, soy dueña de esta propiedad y vine a hacer el aseo en la habitación. Por favor, permítame pasar. Le prometo que no me demoro mucho tiempo. Música 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 No, no, sé que yo misma lo voy a hacer. No se preocupe, puede irse. Música ¿Ya estás lista? ¿Te hicimos algo de antes de tu sorpresa? Sí, amor. No te preocupes. Solamente estoy hablando con la portera del motel. La rectora no es la portera del motel. Y tampoco es la dueña. Todo lo planifique yo para que dejes de acosarme de una vez por todas. ¡Papá! Pero... ¿Qué significa esto? Mi hija no puede estar haciendo este tipo de cosas. Ay, don Francisco. Lamentablemente el profesor Andrés ha sido víctima de acoso por parte de su hija Nicol. ¡Eso es mentira! ¡Es él quien me atrasaba todos los días en clase! Es más, él me obligó a venir a este motel. Y también a vestirme como estoy. Ya lo decía. ¿Se da cuenta, rectora? No, es este tipo el que ha estado acorzando a mi hija. No, señor. No es así. Además, la señora rectora tiene las pruebas de lo que yo le estoy diciendo. Sí, don Francisco. El profesor Andrés, antes de venir acá, estuvo en mi oficina y me contó todo lo que ha hecho Nicole. Y también me comentó de este regalito que le dio su hija, que de seguro no le va a gustar saber lo que tiene dentro. Yo, al principio, no quería saber nada de lo que él decía de su hija, hasta que en base a las pruebas que él presentó, decidí venir a comprobar qué mismo está pasando. Y si se anima a lo que le he pedido, le esperamos a irnos a un lugar. privado y pasar un momento a solas. Recuerde que lo que pase quedará entre tú y yo, Nicole. ¡Casazo, Nicole! ¡Yo no te he enseñado! ¿Enseñarme qué? Usted nunca me ha enseñado nada, así que no tiene ningún derecho de venirme a cuestionar. Siempre ha puesto en primer lugar su trabajo antes que su hija. ¡Yo no tenía a nadie con quien hablar de mis temas de sexualidad! Así que decidí aprenderlo a mi manera. Lo que pasa, hija, es que como soy un hombre solo, me da vergüenza hablar del tema de sexualidad contigo. Perdóname. No te sientas avergonzada por lo que hiciste. Si yo planifique todo esto, era con la finalidad de ayudarte. ¡Cállate! ¡Y cállense todos! ¡Yo me largo de este lugar! ¡Hija, espera! ¡No, mamá! ¡Hija, espera, por favor! Tener el control de las actividades de nuestros hijos es nuestra mayor responsabilidad como padres. Corrige ahora sus malos comportamientos y no esperes a que sea demasiado tarde.